¿Tú ves? Hola, ¿qué tal amigos de Interferencia TV? Yo soy Susana y estoy muy contenta porque finalmente ha llegado el día. El primero de dos donde vamos a escuchar muy buena música aquí en el Festival Interferencia 2016. Y también estoy muy contenta porque están conmigo dos de los integrantes de la banda que va a abrir uno de los tres escenarios del festival. Que por cierto pueden seguir en vivo a través de la página www.festivalinterferencia.com Y bueno, ellos son los chicos de Suban Ashes. ¿Cómo están chicos? Bien, pues aquí aguantando la fiesta para no subirnos tan pedosos. Ok, bueno, cuéntenos brevemente de dónde vienen, cómo se conocieron, a qué suena su música. Gracias por ver el video.